Y recogamos el aplauso para los papeles. Claro, sí. El presidente Macé, dos importantes reconocimientos. El primero es para el profesor José Luis Colasso. Por su compromiso y responsabilidad psíquica, desempeñados a través de 12 años de función como concejal titular del Poder Legislativo, siendo parte de ordenanzas que marcaron la historia del progreso de nuestra ciudad, el gobierno municipal, a través del intercente de nuestra ciudad, reconoce al profesor José Luis Colasso. El aplauso para el profesor José Luis Colasso. A continuación...